Música Buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de las Cospira, ¿no? Y así sea por chicos, hoy quiero que me acompañéis en el cementerio Vamos a aprovechar que está lloviendo Y cuando llováis mejor pasear por el cementerio así en plan medianoche Y a ver si no me alcajan dentro enterrados, ¿vale? Si no tendremos que saltar, pero tranquilos Estamos preparados para lo que venga Pues nada, ¡acompañadme! ¡Gracias! 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 Y el tío, ah, bueno, que él te las copió, ¿no? Ya te digo, ya te digo. Y JL, que tú antes molabas. Venga, youtubers del misterio, salido a la puta calle, hombre.